El comandante Pantera, presunto miembro de los Zetas, dejó una temible advertencia en una narcomanta dirigida al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en el municipio de Las Choapas, Veracruz. El pasado 11 de febrero, Las Choapas vivió una intensa movilización policiaca luego de que un comerciante fuera asesinado a balazos, varios medios destacaron que la víctima ya había sido secuestrada el año pasado. Este asesinato fue el octavo registrado en lo que va del 2019 en el municipio, convirtiéndose en la cifra más alta en casi una década, lo que mantiene atemorizada a la población. Por si fuera poco, la localidad se ve azotada por distintos delitos como el tráfico de inmigrantes y hechos violentos relacionados con grupos delictivos como los Zetas y el CJNG, que mantienen una terrible disputa por el territorio. Este martes 26 de febrero, a través de Twitter, se reportó el hallazgo de un narcomensaje colgado en las inmediaciones de la subestación de CFE del municipio. En la narcomanda, firmada por el comandante Pantera de los Zetas Vieja Escuela, se señala que la zona no es territorio de los Jaliscos, apodo con el que se refieren a los miembros del CJNG, y lanza terribles amenazas a varias personas. En el mensaje, que inicia con la consigna Venimos a exterminar a las ratas, se advierte a un hombre referido como Javier Zúñida, que ya está muerto. El mensaje advierte al CJNG que los Zetas llevarán a cabo una limpia, sin embargo, hasta el momento las autoridades de Veracruz no han emitido comunicado alguno respecto a la narcomanda. Con información de imagen del Golfo y Twitter, arroba L4ND3T4, foto, la neta noticias y Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Gracias por ver el video.